Muchas gracias, presidente. Quisiera reflexionar un poco en el por qué desaparecen las lenguas indígenas y otras están en peligro de desaparecer y con esto reorientar desde estas instancias de la UNESCO. Hay cosas que quizás no estamos tomando en cuenta para las acciones del diseño. La deforestación, la minería o la contaminación minera, el acceso a la tierra y territorio por los pueblos preexistentes, el tema de la autodeterminación de los pueblos y en consecuencia la vitalidad de sus lenguas. Estos temas aparecen en los discursos, en las convenciones o conferencias sobre el cambio climático y temas relacionados, pero no se concretizan sus conclusiones y uno de sus resultados tiene que ver con el fracaso de las políticas lingüísticas de alguna o en gran manera. La opresión minera y deforestación, los avasallamientos a territorios indígenas o el despojo de sus territorios a los indígenas por poderosos particulares y con protección gubernamentales, en algunos casos, tiene lugar con lenguas hegemónicas y los pueblos preexistentes no ejercen su autonomía y autodeterminación porque sus derechos primordiales son vulnerados. Y si sus derechos primordiales a la vida están siendo vulnerados, ya de inicio estamos mal en relación a las lenguas indígenas. ¿Cuántos pueblos preexistentes fueron despojados de sus territorios y cuántos viven actualmente en sus territorios? ¿Cuántos gobiernos y en qué países han logrado restituir sus territorios a los pueblos indígenas? ¿Y cuántos pueblos preexistentes en este pleno siglo XXI aún mendigan su territorialidad? Y estamos hablando de implementar políticas lingüísticas para restituir sus lenguas. Pero por otro lado, ¿cuánto ayuda la gestión gubernamental en el ejercicio o desarrollo lingüístico indígena? ¿Es coherente la actitud programática de los gobiernos para con las políticas lingüísticas? Entonces, tenemos lenguas hegemónicas en la gestión gubernamental y la tarea de las lenguas indígenas se los deja en manos de sus hablantes o el sistema educativo. Entonces, para orientar a alcanzar de forma exitosa los objetivos del diseño, necesitaremos que los gobiernos cumplan y hagan cumplir los derechos de los pueblos indígenas, que sean coherentes en sus acciones y sus declaraciones en temas medioambientales y territoriales, que restituyan sus territorios a los pueblos indígenas que están mendigando habitabilidad. Si no hay dignidad territorial y habitacional para los pueblos indígenas, las condiciones para las acciones del diseño de las lenguas indígenas no están dadas. Finalmente, instar desde estas nuestras instancias a que las instancias de financiamiento tomen en cuenta el tema de las políticas lingüísticas en sus líneas de financiamiento. Se financian proyectos de desarrollo con recursos impresionantes, pero se deja de lado a proyectos lingüísticos. ¿Cómo es que la lengua indígena deja de ser desarrollo humano? Pues, sin financiamiento económico, sin la existencia de recursos económicos, la tarea del diseño internacional de las lenguas indígenas tampoco tendrá éxito. Tal parece. Muchas gracias.